Hola, bienvenidos a un nuevo short, les iba a mostrar esta página que se llama pointerpointer.com que busco una imagen a donde dice el mouse, miren hay un nene señalando con el dedo del medio, no me cae muy bien ese nene ahí, y si lo vamos un poquito, solo un poquito, van a poner una imagen que señale justo donde queremos, ven, por acá hasta en la esquina bueno, les iba a mostrar esto, chau